Mira Pues aquí volví Para la orquesta que va a ser la más pegada de este año Causa a Dios si soy un loco La orquesta más pegada de este año va a ser la Cubanísima Con Michael Mermichard, Mermelada y Boututi el Dulce Mermelada y Boututi el Dulce Estamos todos los que vinimos aquí Y corta ya que pasa otra cosa Es la cara ¡Atención! ¡Atención! Arriba el tibelo Y la papada va a estar Cha, y la papada va a estar ¡Vamo! 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 ¡Oye, esto es Marcelino! Dintre un punto saco, sabe? Y dice así, mira ¡Vamo' pa' allá! ¡Que si no quiere subir! ¡Vamo! ¡Que si no quiere llegar! ¡A dónde? A la grada que dice Si tú quieres comer Si tú quieres mirar A la grada A la grada que dice Si tú quieres subir Si tú quieres mirar A la grada que dice Si tú quieres ir a la grada Me has cuidado un ser más que no se me daño ¡Oh, oh, oh! ¡Pero que gira la casa porque no me voy a matar! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Pero que te pida para el colombio de tu color! ¡Porque desea saturar! ¡Cuando me vuelvo y me llego y me llego y me llego! ¡Pero que te pide a mi ser mi esposa! ¡Pero que te pide a mi ser mi esposa! Sólo me encima de mí, de mi vida Porque no voy a hacer una rata Si te nascosto hay por la comer Porque yo te miira успés de�ar Se lo Round Si te Hare ¡Gracias! 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 ¡Echa del pimiento, mamá! ¡Ahí eso lo dice la gente! ¡La juanísima es mi perente! ¡Vamos! ¡Echa del pimiento, mamá! 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 Malacara no quiero, ay, que no te quema duda, aquí me vengo a cantar, yo soy bronceo de Cuba, y no seré más que hablar, yo soy el amor, seguro, eso no te quema duda, malacara no quiero, malacara no quiero, malacara no quiero, malacara no quiero, malacara no quiero. Malacara no quiero, 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 malacara no quiero. Yo digo, yo digo, si tú quieres subir, ¿cómo no? Y si tú quieres llegar a donde, agarrar a la buchaque. ¡No me ayudo, no me ayudo! Y si tú quieres subir, oye, si tú quieres llegar a donde, agarrar a la buchaque. ¡Qué lindo! Y si tú quieres subir, no hay. Y si tú quieres llegar a donde, agarrar a la buchaque, agarrar a la buchaque. ¡No me ayudo, no me ayudo, agarrar a la buchaque. ¡No me ayudo, no me ayudo! ¡Vamos, no me ayudo! ¡Alabar a la buchaque. ¡Alabar a la buchaque. ¡Adiós! ¡Alabar a la buchaque. La vida, la vida, la vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida, la vida, la vida En mi carnazo lo que consola Porque te piste de mi si no vivieron mamá La vida, la vida, la vida, la vida Que baila con las amas Porque buena la gozo Que nunca somos malos Porque buena la gozo Aplausos, aplausos Como dicen, si no quieren subir de todo el mundo Y si no quieren llegar a donde A la grada, ustedes Aplausos para ustedes que están cantando Que son los protagonistas de la noche Que linda Carmen, mi gente linda, sabrosa